Bien, gracias a toda la provincia, el país y el mundo, ahora en Ocoa en Red, con saludos ahí en Estados Unidos para el Clásico Coloma, que no se pierde este reportaje, te esperamos pronto por San José de Ocoa Clásico, saludos para ti allá, vámonos con este resumen de noticias, el encargado de la Asociación de Boxeo de Ocoa, el nombrado Santo Papo, informó que todo está preparado para la actividad de las eliminatorias de la región zurra, donde 10 provincias estarán participando, Papo dijo que la Federación Nacional de Boxeo, costeará el almuerzo y el transporte de los atletas, que vienen de todo el zurra, dijo que unos 8 jovencitos de Ocoa, estarán participando, y el que resulte ser campeón del zurra, estará en la romana, participando desde el próximo 23 de este mes de julio, El acto será mañana viernes, a las 6 de la tarde, en el Polideportivo Bajo Techo de Ocoa, Papo enfatizó que todavía le faltan unos 20 mil pesos, para el alojamiento de los atletas, mientras que en otra nota, el departamento de robo de esta ciudad, con Papito Lebrón y Limardo Valle, informaron que fueron recuperados, unos 23 mil pesos y 22 rollos de banca, del asalto que le hicieron al mensajero, del consorcio de Banca Cher González, el cual dos personas se encuentran detenidas, y son los nombrados a Germicial Martínez, segundo alcalde de la comunidad de Parra, quien dice que no tiene ninguna participación en este hecho, además de Gilbert Elie Hernández, alias Gilbert, vendedor de verduras, quien también niega los hechos que se le imputan, y el verdadero atracador, anda suelto con la pistola, y la mayoría del dinero que le quitó, a este joven mensajero, de Banca Cher González, mientras que en otra nota, el precandidato diputado por el Partido de Liberación Dominicana, PLD, Bienvenido Santana, inició este jueves en el sector San Rafael de Ocoa, un gran mano a mano, donde cientos de personas han salido de su casa, Callejones Colmado, a darle el apoyo, para que esté en la Cámara de Diputados, 2016-2020, ahí lo acompañó César Beltré, Maribel Tejeda, también Ramón Mordana, entre otros dirigentes, del Partido de Liberación Dominicana, PLD, el mano a mano de Bienvenido Santana, un éxito, en el San Rafael, mientras que en otra nota, continúan diferentes instituciones, están llevando agua, a los sectores y barrios de la población, por la gran sequía, que se ha presentado en la provincia de Ocoa, el gobernador Félix Estrella, a través de la gobernación, estuvo por el Matadero Viejo, al igual que otro barrio y sectores, al igual que el Ayuntamiento Municipal, con Aneo de Ortiz, Ayuma, igualmente César Huila, en Tejeda, Chichipana, a donde ahí informó Negro Mateo, que Dinapa no es responsable de la situación de la sequía, y que se debe hacer oraciones, para que llueve en la provincia de San José de Ocoa, mientras que en otra nota, fue asesinado, anoche de un disparo, detrás de la cabeza, el nombrado Domingo Ernesto Méndez Méndez, de 39 años, el asesinato se produjo, cerca de Andrés Bocachica, Santo Domingo, este era el hermano del productor César Méndez, y su cadáver era velado en la Rosemilla Soto, del sector Puebla Bajo, según un hermano del hoyo obseso, primero fueron varias personas a preguntar por él, y luego llegaron otros, quienes le quitaron la vida, se cree que tuvieron problemas anteriormente, mientras que en otra nota, pasajeros que viajan y regresan desde Santo Domingo, y Ocoa, ven como positiva, por parte de los ejecutivos de Azuromicoa y Cinco Chumicoa, la construcción de una moderna parada, después de pintura, como lo han informado Diosmedito Caruamacú, y Eduardo Tejeda, felicitamos la iniciativa de estos, para la seguridad de los pasajeros, ya que la parada no está frente al Corbadón, como antes de pintura, sino más abajo, de pintura, mientras que en otra nota, el Tribunal Colegiado de Buscado de Primera Instancia, del Distrito Judicial de Ocoa, mediante el conocimiento de varias audiencias de fondo, en la segunda planta del Palacio de Justicia, fue condenado el joven Reyes Ulirle Rosado Mateo, a cinco años de prisión, por supuestamente el robo de una motocicleta, Juan Miguel Fernández, cincuenta par de ocho, supuestamente, a cinco años, una en prisión, mientras que Pablo Antonio Valle Villar, dos seis cinco, dos seis seis, asociación de valechores, tres siete, nueve, tres ocho, uno y tres ocho, cinco, comisión de robo, supuestamente, y ley treinta y seis, por detenencia de arma ilegal, condenado a cinco años, uno y medio en prisión, y los demás en libertad, bajo la supervisión del juez de la pena. Mientras que en otra nota, el precandidato al síndico por el PLD, Richard Mejía, sigue haciendo la diligencia de lugar en los Estados Unidos, donde se encuentra en busca de donaciones para su provincia de Ocoa, aparte de otros contactos que realiza cada año por aquellos países, Rubén Noñez, de su equipo de trabajo, dijo que tenemos que llevar al ayuntamiento de San José de Ocoa, a un hombre de visión, y con buenos planes de trabajo, para que la provincia de Ocoa, pueda seguir desarrollándose. Este reportaje, como siempre, lo patrocina, la bomba texaco de Rafaelito Peña, carretera Ocoa Saba, la larga donde rinde más la gasolina, café Samir, el que no toma café Samir, no sabe de café, y el consorcio de bancas Pepo, ahí en la calle 16 de agosto, su cursal principal y su oficina, en la calle Lugare, frente a la Parra Baco, usted jugando, sacándose, y la banca Pepo le entrega inmediatamente su chelito, desde San José de Ocoa, y para el mundo, le reportó el original, Winston Ortiz, no se muevan, ¡Ay, na, 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 no!